Durante una entrevista frente a Vicente Leñero, el actor y productor Ernesto Alonso, declaró que él sabía quién era la verdadera persona por la que su íntima amiga, Miroslava Stern, se había despedido de este mundo. Sin embargo, Alonso, antes de revelar este secreto hizo prometer a Leñero que jamás sacaría a la luz esta noticia. Cuando el actor falleció, Vicente Leñero, que ya sabía quién era el personaje que orilló a Miroslava a que escapara por la puerta falsa, no dudó en revelar el secreto que le había confiado Ernesto. No era Luis Miguel Dominguín, por supuesto, ni el empresario Jorge Pasquel, ni las actrices Chula Prieto y Ninón Sevilla. Lo que nos confirma que Mario Moreno Cantinflas, quien también se encontraba en esta lista, fue el verdadero rompecorazones detrás de este lamentable suceso. Según declaró Ernesto Alonso.